pues ya hacía rato que no que no veía estas estos pozos antes cuando caminaba con marcial es muy común encontramos estos pozos porque nos metíamos por donde fuera muy profundo no sé apenas traer una cuerda y darle un llegue pero no sé se ve profundo a ver por qué lado me desvié de la vereda de los topos y agarré una que va un poco más abajo yo pensé que era la de las minas pero pero no este no es la de la mina viene a dar a este tremendo un tremendo hueco es que creo que de allá de donde estaba es el mejor ángulo quiero modear mucho aquí casi no se ve de aquel lado si es de donde se ve mejor quizás pueda pasar por aquí más con cuidado porque así pasan los accidentes está muy disfrazado así porque este matorral casi no lo deja ver pero ya si te acercas está este tronco viejo quien sabe que tanto aguante y aquí se ve o sea ahí se ve que está muy profundo a lo menos yo no le veo fin desde aquí arriba igual tengo el sol casi de frente eso me ayuda mucho pero es un gran pozo un gran gran pozo y para allá va una como una especie de de gruta parece que no está tan hondo a lo mejor y en la próxima me traigo la cuerda y los yumars y le doy un un jegue quien sabe se ve más o menos necesitaría venir con alguien así si me quedo abajo pues de perdido que ya se sepan donde quedé porque así solo pues no tiene caso que le atén a uno llorando y no sabe ni donde quedó más que nada por eso pero miren wow hermoso pozo quien conozco entron o entrona que no le tiemblen las piernas para me he perdido para esperarme aquí arriba ahí esa base puede estar muy buena para de ahí y no sé de alguna roca poner un cordino un mosquetón y aquí y hacer la uve para poner la cuerda y bajar pues hasta donde se pueda bueno hay que seguirle espero no no perder esta esta huella ya sé más o menos por donde muy bien saludos y bendiciones pues muy bien vengo de regreso de la cumbre está la cumbre y aquí ¿a qué será? 100 metros 100 150 metros hay otro hay otro de estos extraños pozos que como comentaba en un video anterior marcial y yo ya los habíamos visto pero este es un pozo son pozos más o menos profundos puede ser hay aquí en los lados como que estuvieron checando algún tipo de material aquí está no sé qué tan profundo esté no no tengo un ángulo un buen ángulo para ver y no quiero buscarle mucho ruido no sé si de ahí se pueda se puede observar es otro de los pozos nada más que ya como pues hacía tiempo que no venía una bueno que no venía seguido y dos que las veces que he venido no sé últimamente es lo de los topos entonces pues se sigue la vereda y cuando sigues la vereda te pierdes de muchas cosas por eso por eso el poeta dijo me gusta andar pero no sigo el camino pues lo seguro ya no tiene misterio y la prueba está a escasos 15 metros de la vereda está este pozo y les puedo anticipar que pocas personas saben que existe porque cuando cuando nos acostumbramos a seguir veredas o lo que sea pero que nos volvemos seguidores de alguna manera renunciamos renunciamos a a descubrir cosas nuevas no sé si para acá también hayan hecho pozos acá hay otro si parece ahí está exactamente no sé si es si es también así o si es nada más un pocito no 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 si se ve que está que está bueno profundo aquí está nada más que este se ve muy estrecho muy muy estrecho y parece que tiene ahí no parece estar muy profundo yo sé será unos 10-15 metros puede ser está en un un espacio relativamente reducido está este y este otro que pues está más más grande y profundo aquí yo me imagino que estos todos son material que sacaron y si brilla como que si algo andaban buscando valioso sí muy bien aquí está el otro pozo que les decía recién pues aún en caso de traer cuerda pues habría que ver de dónde de dónde fijarla para poder inspeccionar esto con cierta seguridad muy bien saludos y bendiciones gracias 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 Gracias.